Hola, soy Rodrigo Montemayor y en este vídeo te voy a dar una breve descripción de qué es Machine Learning y cómo podemos utilizarlo. En un inicio, Machine Learning se utilizaba para cosas muy específicas, por ejemplo, para encontrar patrones en señales o en electrocardiogramas buscando anomalías. Sin embargo, hoy Machine Learning se utiliza cada vez más día con día en cosas increíbles. Por ejemplo, los vehículos autónomos lo utilizan y tienen sensores y cámaras que les están dando los datos y el modelo debe decidir si acelerar, frenar o girar el volante. Los sistemas de recomendaciones de plataformas como Netflix y YouTube desde hace tiempo utilizan modelos de Machine Learning para intentar predecir qué es lo que el usuario quiere ver y poder mantenerlos en la plataforma. Por ejemplo, podemos crear un modelo que sirva para clasificar imágenes y decir si es un perro o un gato. Para lograrlo, lo entrenamos dándole muchas imágenes, las más que podamos, de perros y gatos para que aprenda las diferencias y después podemos predecir en imágenes nuevas. Otro ejemplo sería modelos que aprendan de texto. Por ejemplo, darle correos que son spam y otros no, hasta que aprenda a ver cuáles son las cosas que hacen que un correo sea spam. Sin embargo, también podemos utilizar algoritmos de Machine Learning para el día a día de cualquier negocio sin importar su tamaño. Un ejemplo es analizar clientes para segmentarlos basados en su comportamiento. Cuando creamos software con programación regular, es decir, sin utilizar Machine Learning, tenemos que decirle explícitamente qué es lo que debe de pasar cada decisión. Si A, entonces B. Si C, entonces D. Cuando trabajamos con Machine Learning, el modelo aprende por sí solo y nosotros nos enfocamos en encontrar suficientes datos y en elegir el modelo y algoritmo adecuados para que puedan aprender durante el proceso de entrenamiento. Básicamente el modelo es como un gran panel de control con miles, millones o más perillas ajustables. Utilizando algoritmo, el modelo con los datos de entrenamiento estará ajustando las perillas de control constantemente e intenta predecir. Si predice mal, ajustará mucho las perillas hasta que logre predecir bien la mayoría de las veces. También podemos alimentar un modelo con datos que viene de algún sistema, máquina o infraestructura para buscar y detectar anomalías. También podemos crear modelos para clasificar imágenes y detectar partes buenas de defectuosas, entre muchas otras cosas. Si quieres aprender más sobre inteligencia artificial y Machine Learning, no dejes de buscar un nuevo curso en la medicina. No, ya está. Dale. 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 Dale.